Hoy estrenamos video nuevo aquí en el canal, una playlist más bien nueva, que será la playlist que te va a traer los entornos de Asturias. Eso sí, ya no nos vale más enseñarte solamente las casas. Mucha gente pregunta, pero mucha gente, acerca del entorno de donde están las casas. Y hoy que hemos venido desde Cantabria, aprovechamos para parar aquí en la playa de San Antonín, justo aquí en este entorno. Mira qué preciosidad. Justo aquí en este entorno, encontramos una playa que tú pasas por, vamos, por ella sin percibir que hay una playa aquí desde la autopista. Ya que la autopista está justo aquí detrás. ¿Ves? Mira el coche. Pues bien, lo que pasa es que el acceso no es muy claro. Entonces, desde luego tú piensas que es esta típica playa que es difícil de llegar, toda esa historia. Así que nosotros a partir de ahora, mira, es que me encanta ver ahí rompiendo las olas ahí, en estas rocas, es increíble, vamos. Así que mira, si tú eres playero así como yo, si te gusta también la playa y todo esto, pues vamos a hacer una cosa entonces. Hoy os vamos a enseñar el típico vlogging. Mira, que tengo que coger el móvil y hacerlo. Soy un poco torpe para eso, ¿eh? No tengo abanico amigo aquí, así que tengo que hacerlo yo mismo. Hoy vamos a hacer una cosa. Voy a enseñar a vosotros, pero no solamente aquí con un vídeo sujetando el móvil, ni mucho menos. Os voy a enseñar este pedazo de paraíso, porque Asturias es un paraíso y eso ya está claro, ¿no? Y te voy a enseñar, pero desde arriba, con el dron. Así que ven conmigo. En muchas ocasiones he pasado por la carretera que nos lleva hacia el este, desde aquí, de la zona donde estamos en Pola de Cierro, que es al lado de Oviedo. La carretera esta nos lleva a Santander, nos lleva a Francia, si yo quiero. Y pasé siempre por esta playa de San Antolín y tardé mucho en conocerla, porque el camino, aunque, por ejemplo, hay sitios que nos ponen ahí en internet que es de fácil acceso, yo discrepo un poco. No está tan clara, vamos, las señales no están tan claras a la hora de ir a esta playa de San Antolín. Y es una chulada de playa, porque aún así, que no esté tan clara, es la playa más grande del Consejo de Llanes. Estamos hablando de una playa con algo alrededor de 1.500 metros de longitud y estamos hablando también de una franja de arena, un ancho de arena de más o menos medio, aproximadamente unos 60 metros. Eso está genial, porque por verano se puede disfrutar mogollón. Además, es una playa que es toda muy lineal, es decir, que no tenemos, por ejemplo, zonas con más rocas y tal, es todo arena y grava. Además, un tipo de arena muy fina y es muy cómoda para caminar. En esta playa, lo interesante que vemos es que hay mucha vegetación y, claro, a veces, en función de la época, del oleaje y tal, vuelven muchos de estos troncos y ramas, etc., hacia la playa. Eso es muy común. Otra cosa muy interesante es esta característica del color del agua. La arena no es el agua, sino la arena, como es más oscura, por la grava y por toda la situación que tiene, pues tiene esta particularidad de tener este tono como más marrón. Pero luego, desde arriba se ve, desde el mirador, que hay un mirador ahí bastante interesante, se ve bien cómo es y el tono del agua más desde arriba. Hay unos pasadizos, como este espacio que estamos viendo ahora entre las rocas, que según lo que me han contado, se puede llevar a las otras playas. Por ejemplo, a playas que están a la izquierda o a la derecha, como Torimbia o Portacos, que son dos playas que están ahí lindando, digamos, con esta, según lo que me han explicado. Ojo, si he entendido mal, te pido disculpas y me corriges ahí en los comentarios. Bueno, esta playa tiene una cosa muy interesante. Aparte de esta longitud, aparte de tener caja para mucha gente, que mucha gente disfruta por verano, es una playa que está en un entorno que es el entorno de Llanes, o sea, una de las zonas más cotizadas por verano y por invierno y por todos, vamos, por todos los que pasan por ahí, porque es de una belleza única. Allí está, además de la playa de San Antolín, está toda la zona, en Llanes, a nada de distancia del casco antiguo y todo aquello que se suele en zonas de rutas que hay ahí, más bien para, por ejemplo, disfrutar de la gastronomía asturiana. O sea, hay un montón de actividades y de cosas que se pueden hacer, disfrutar de los túneles naturales, como lo que comenté yo ahora, en fin, cosas por el estilo. Hay la desembocadura del río Bedón, que también es una cosa muy interesante, es, digamos, la delicia de los pescadores de la zona, porque hay una abundancia de truchas y, además, dispone del mirador que comentaba yo. Bueno, eso de las truchas, puede que sea historia de pescador, no lo sé. A mí me encanta la pesca, pero no he estado nunca allí. Entonces, si tú ya has estado, pues coméntanoslo. Al fin y al cabo, se trata de ampliar aquí la información con respecto a esta playa. Bueno, otra cosa súper interesante que tiene y que hay que tener en cuenta es el oleaje. Vamos a ver, estamos hablando de una playa que tiene, la verdad, que una apertura muy grande, que tenemos una situación de estar menos protegidos de la propia marea, del oleaje, y se nota, ¿no? Se ve bien, como chocan las óvalas y tal, en función de la época, que hay que considerar que esta playa es una playa que no estaría apta para todos. Es decir, si yo voy con niños y tal, ¿puedo disfrutar? Desde luego que sí, pero con cautela, con mucho cuidado. La playa, eso sí, está atendida en determinada época del año por el servicio de salvamento de las playas, y eso es algo que, al tener un equipo de salvamento, nos da un poco más de tranquilidad. Hablando un poco del pueblo, un poquitín apenas, por lo menos, este pueblo de San Antonio es un pueblecito que es encantador. La mayor parte de la gente es gente de ahí, de toda la vida, y que es algo alrededor, en términos de población, de unos 100 vecinos, lo que más bien suele tener de gente viviendo allí. Es decir, por verano seguro que esto dobla, triplica, cuadruplica, por eso, por esta razón, por haber tanta gente acudiendo ahí, una cosa interesante es que hay una zona de aparcamiento. Por supuestísimo que dependiendo de la cantidad de gente, no va a tener cabida para todos, pero es una zona de aparcamiento que está acondicionada para que tú puedas aparcar tu coche arriba y bajar caminando. Bueno, hablando un poco más de la cuestión del entorno, estamos hablando de una zona que, como yo comenté, por la autopista se llega muy bien, por dentro también, y es una zona que hay que considerar que a lo mejor lo que vas a necesitar es simplemente tener un poco más de tiempo para poder explorar un poco más todo el contexto, todo el entorno, porque hay varias rutas, varios sitios donde yo puedo ir a disfrutar, por ejemplo, de unas jornadas de senderismo, por ejemplo, unas jornadas a lo mejor de disfrutar de la naturaleza, etc. Yo cojo el típico camino peonil para ir a la playa de Torimbia, o pasar por el túnel natural este que comentaba yo, para ir a la playa de Portacos. Mira, poder hacer muchas cocinas ahí sin ninguna duda, disfrutar de la ría, pero yo creo que merece la pena cuando vayas a Llanes, cuando vayas a este consejo que es la meca de muchos inversores inmobiliarios, créeme, mucha gente, por esta característica que tenemos de lo que es la cercanía de la montaña, de toda la zona de los picos de Europa a la playa, que por ahí ya se nota, en algunas imágenes se ve la parte de atrás, que sería toda esta zona de montaña, yo creo que más bien merece que estés un poco más de tiempo ahí, que te eches algo más, porque hay cosas que ver, por ejemplo, la iglesia románica que hay de San Antonín de Bedón es una de las atracciones que merece la pena, no hay tantas iglesias románicas que estén en tan buen estado así en Asturias, hay algunas que están un poco menos cuidadas, otras que están más bien cuidadas, y no es grande la distancia para ir a los ocurridos, aunque vengas con niños. Otra cosa interesante también es que el paisaje, si tú eres un poco más aficionado a la fotografía, etc., el paisaje es único, porque estamos hablando de que tenemos poca distancia de estas estribaciones orientales típicas, que son los picos de Europa, como la Sierra de Cuera, que está a poca distancia, confere a esta zona un atractivo único con respeto a lo que es el paisaje. Yo creo que estaría muy bien que tú, al venir a conocer este entorno, que te eches más de un día para disfrutar no solo de eso, sino, como comentaba yo antes, de la gastronomía de la zona, de todo lo que ofrece la zona, de la amabilidad de la gente de Llanes, que es un entorno muy turístico y que tienen muy conseguido lo que es dar a la gente esa sensación cálida y acogedora que se espera en un entorno tan chulo, además tan lleno de turistas y, por cierto, tan asturiano. Es que Asturias es lo que es, es el paisaje natural más guapo que vas a ver aquí. Yo tengo que defenderlo, ¿eh? Y también es cierto que es el paraíso natural, así tal y como os lo digo. Asturias, paraíso natural. Fantástico, ¿verdad? Increíble, de verdad. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, mira, es la nueva playlist de nuestros vídeos. Además de ver las casas, vas a ver también los entornos en donde están las casas. Eso es súper importante. Aquí, en concreto, nos pilló de paso desde que yo venía ahí. Ahora que venía desde Santander, pues me pilló de paso. Y, oye, mira, vamos a enseñar entonces a la gente que nos acompaña aquí en el canal lo que tenemos de guay por aquí. Y así la gente, pues, puede ir preguntando, incluso concertando visitas a algunos inmuebles que a lo mejor interesen preguntar y saber. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Si te gusta que lo hagamos de esta manera, pues, por favor, hacernos saberlo, hacernos llegar la información. ¿Sabes cómo? Dejándonos un like, suscribirte al canal y activando las notificaciones. Y de esta manera, YouTube sabrá que a ti te gusta, nosotros sabremos también. Y yo, de verdad, voy encantado a esos entornos de hacerte los vídeos, ¿de acuerdo? Y si quieres concertar alguna visita para venir a ver cualquier casa o piso que tenemos aquí en venta y que, además, puede que estén algunos de ellos en esos entornos, como aquí, por ejemplo, muy fácil, 985-089-901, es el teléfono de la centralita. Y si quieres mandar un mensaje, también es muy fácil, 684-644-598. Así de sencillo. Así que, no pierdas tiempo, concerta tu visita. Nosotros nos empeñamos para traer lo mejor para ti y seguro que vas a tener la mejor atención que el mercado inmobiliario estudiante lo puede dar. ¿Lo dudas? Llámanos ahora mismo.